Se conocen más datos en la investigación por la muerte de Christopher Rego, este joven de 26 años que fue asesinado de dos disparos mientras manejaba una camioneta este domingo en Parque Patricios. La prefectura está involucrada, hay ocho prefectos detenidos. Recordemos que esta persona, 26 años, manejaba una camioneta, un Peugeot Partner, choca contra un vehículo Fiat Ducato que estaba estacionado y rápidamente efectivos de la comisaría 4B llegan al lugar. Piden examen para el chico que estaba herido, lo trasladan al hospital Pena donde fallece minutos después. Inicialmente se piensa que fallece producto de los golpes, del impacto del auto contra este otro auto estacionado. Sin embargo, después cuando examina la camioneta se dan cuenta que tiene dos impactos de bala, uno en el lateral derecho y otro en la parte trasera y que uno de estos balazos termina con la vida de Christopher Rego. Interviene entonces la Fiscalía 31, está a cargo del doctor Pavlovsky, dispone de intervención de la División de Homicidios, trasladan el cuerpo a la morgue, secuestran los vehículos y allí empiezan a buscar cámaras de seguridad. Cuando encuentran las cámaras de seguridad, detectan que se ve a gente de la prefectura que baja de un auto particular, que ven el auto chocado, que se acercan a donde está el cuerpo de la víctima y a raíz de esto es que se allana luego varias dependencias de la prefectura y se detiene a ocho efectivos de la prefectura naval argentina. A ocho efectivos de esa fuerza, sospechados de haber disparado. Lo que se supone es que uno de ellos dispara contra el vehículo de Christopher Rego y que los otros después lo ayudan a encubrir este crimen y que queda disimulado como un accidente. Habló el padre de Christopher Rego y él lo que dice es que su hijo se habría asustado porque no llevaba los papeles en el auto y que los prefectos le disparan a diez metros del lugar en donde se cruza él con este control de prefectura. El asesinato sigue siendo investigado. Insisto, hay ocho prefectos ya detenidos y estas imágenes de seguridad muestran al parecer cómo los prefectos se llevan las vainas del lugar, se llevan los casquillos que habían quedado después de que habían baleado la camioneta de este chico. Christopher Rego, 26 años, que muere en la madrugada del domingo al parecer por balazos efectuados por un prefecto de la prefectura naval argentina. Está llegando más información al respecto. Después la va a compartir Santiago Dorrego.